Están matando a alguien, es que no veo, mira, es un dragón ¿Mato al dragón? No, 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 no No, 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 no No sé si me estás haciendo daño, ok, mírame Ok Ok Este va a empezar a darle perro Mira Tú contra mí, guato, tú contra mí Órale, la Matrix se trabó es porque está grabando esto te acerques hay que salir y volver a meter qué tranza porque todo está así agarra esto no sé por qué se está trabando corre está trabando cómo está más lejos alguien entró voy a entrar y volver a salir definitivamente hay algo que está molestando demasiado porque las cosas no son así creo que es el de los caballeros y el dragón el que está haciendo esto que se ve así hasta esto a ver se escuche como otros segundos después a ver a ver a ver hay un pex no me quisiera acabar así por acá arriba se están pegando y es arriba de mi casa el dragón está causando desastre hay un pex porque se puede quedar hay un pex creo que es el de los dragones luego ni después que te voy a llegar es eso este voto te da bueno pues me alejo que pedo voy de aquí porque este voto está en mi casa este es el castillo aquí había otro vamos a ir quién sabe quién me da no, no dice bueno pues yo sigo parece que los dos alejándome ya sirve un poquito mejor se mueven estos vatos quiero ver esto entre comillas es el el mod de los dragones así ya tengo el hielo no sé para dónde ir en principio es un castillo no en principio era registrar las aldeas que me faltaba un tono aquí es lo que voy a hacer aquí mataron otro de estos si esta ya la lootía no que es esperante a ver yo arme el cuero las pepitas bueno armadura para caballo de cuero bueno creo que ya estaba todo si me tiene que dejar algo y aquí que hay cofre no bueno entre comillas aquí ya está ya veré si lo quito o no mira ahí hay más este bote está súper ponchado y aquí denme y denme y denme ahí voy ya se fue desde el árbol porque no puede dar está medio lelo no me están pegando a mí hijos de la pero por qué con que se están revelando son demasiados me voy de aquí córrele no tengo arco a ver primero los del arco porque si no no van a dejar de molestar tiene espada tienen espada este vato sigue destruyendo mi casa chan se si lo tengo que matar eh porque si no se va a quedar por mis cosas y voy a intentar matar con un arco estos vatos estos vatos me mataron como por allá como por allá no me acuerdo dónde era no fue ella no sé dónde estaba fue cruzando esto fue cruzando esto pues si ya ya los vi aquí son todas las flechas mis cosas mis cosas mis cosas quítense no ya son todos pues a veces equiparme tenía esto tenía esto tenía esto tenía esto aquí está mi escudo mi espada y mi lanza mejor no les pego casi me caigo aquí ya los revisé si ya está esos animales este ya investigue si se domestican con esmeralda ¿eres amigo? no me quiere pegar de momento a ver 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 ¿qué tiene aquí? nada interesante a ver 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 las calabazas salen como que medio ahogadas no sé por qué ahí está a ver a ver Vamos a ver qué tiene esta casita, escucho un zombi, qué tranza, volvió a crecer, un gatito, yo vuelvo hacia allá, todo derecho, se supone, hay un montón de ruinas, ya vi el cultivo pero quiero registrar las ruinas, a ver qué encuentro, me dejo si estoy, si está, ahí voy, este es un buen lugar para hacer una nueva casa por si se quema todo, por culpa del dragón, pues aquí sería bueno, un montón de nieve, aquí está la casa que quería buscar, la toma de captura de las coordenadas de la casa, voy a llevarme unas flores, unas chuletas, salen medio raras, no sé por qué, con cámara lenta las cosas. ¿Qué es esa cosa? Esa curiosidad, a ver. Y esto es un castillo, a ver qué tiene aquí, un montón de pescados, cuero de conejo, no sé si me sirva, no sé si me sirva, pero me lo voy a llevar, pescados tiene un montón, pues las arañas no he matado, los huesos por si acaso. A ver, vamos a ver arriba qué tiene, mi espada. A ver, vamos a ver si molesto tantito. Es muy raro este tipo de construcciones, a ver, brinca, 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 uy, 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 uy. Como estoy tonto, pongo estas dos, por si acaso. Lo único que guardaba era una manzana dorada, pues me la llevo. Creo que vi otra. Y esa está en el otro lado, ¿no? Es esta. Me imagino que tiene lo mismo, pescado y cuero. Y una poción. Poción de rapidez. Me la llevo. Un cubo también. Más pescado. Pescado, pescado, pescado. Pescado, pescado. Es esta me la llevo. Por quién sabe qué. Los huesos y las antorchas creo que tampoco tengo. Me imagino que arriba también hay este, ahí voy. Hay este, ¿cómo se llama? Otra manzana dorada. Con razón. Hay que matar el puerco. Con razón. Con un mataca. A ver, amigo, quítate. Te voy a matar. Lo pego yo. No, pero, pero. Ahí está. Eso se ve interesante. Libro encantado. Protección 2. Bueno. ¿Qué peces? ¿Me atoré? ¿Me atoré? ¿Por qué? Protección 2. Bueno. Encontrar una armadura me sirve. ¿Calabaza ya tengo? Esto no sé si tenga. Pero yo me la llevo por si acaso Remolacha Mira que hay más casas Ya no sé de dónde vengo De allí Ven, sécate Se murió uno Se murieron dos Hay otra cosa abajo, hay otra estalla Hay un montón de aldeas abandonadas ¿Qué hay aquí? Es una de interesante Escucho un montón de dragones ¿Dónde lo maté? A este lado Ahí está Ahora investigaré esta casa Uno, dos Ya investigué estas dos Por aquí entro Espérame, quítate esto Ya está Y no hay nada Ah, qué decepción Quiero ver aquí que hay Tiene dos pisos este y el de arriba No hay nada Ahora voy a ir a ver arriba Este es el techo Pensé que era otra cosa Tiene puro pan Creo que patatas no tengo Creo que me dejé mi rosita Me ayudaré a este lado No hay nada Un puerco por aquí ¿Qué es esto? Pues me lo voy a llevar Aquí está un zombie ¿Sí es un zombie? Se mueren de dos Más pan Bueno, yo tengo pan Aquí hay muchas cosas Demasiadas cosas Y arriba creo que hay más Tiene mucha polvo Ahora la cambio por esto Espérame Te regalo Esto No lo quiero Palos ¿Para qué los quiero? Ya Bueno Algo de lingotes Creo que arriba hay algo más Creo que arriba hay algo más ¿Sí? Mira una nueva bandera Esto lo voy a dejar ahí No tengo espacio Ahora sí Acá es muy lento No sé por qué Creo que no voy a llegar Menos así ¿Se alcanza a ver algo? ¿Se alcanza a ver algo? Pues ni modo Tierra Es mi culpa Hay un montón de pilares No sé por qué Hasta allá A ver con 11 Creo que sí me llega Ya se había más cosas Formadora para golem La patata ¿Para qué la quiero? ¿Qué es esto? Bueno, no me hicí tanto daño Ya exploré toda esta parte Quiero ver eso No tengo esmeraldas encima Voy a ir atraído Y de allá vengo yo Sí, sí De allá vengo yo Aquí no hay nada Nada interesante Que se vea A lo lejos Sabo el perro Creo que no Ahí está Es un dragón Mira otra torre de hielo Voy a ir a ese ya Me la voy a tomar No me quiero el bote Tíralo Yo vengo de hacia atrás Quiero nada más ver Si encuentro algo interesante En la casa Es que si me pierdo Va a valer Todo lo que hice Ahí está Ya otra de estas Función de rapidez Estoy seguro Que la comida No me va a faltar Ahí está Creo que desde arriba Tengo una mejor Visión Puedo ver aquí Todo Es así Tengo espacio Tengo espacio Que tiro Que tiro Que tiro La chuleta Tengo demasiada carne A ver Poder Protección Dos Bueno Es lo mismo No me va a tirar Me voy a morir No sea Antoje Hay una construcción Muy grande Hacia este lado Ah caray ¿Viste? Aquí dice algo A abrir Pero no sé qué Hay otra construcción Hasta allá Una casa sin terminar Yo vengo de allá Casi muero Una casa sin terminar Me imagino que alguien La dejó aquí Un portalzote Por Dios Un nuevo escudo Te cambio cosas Amigo Te cambio cosas Te dejo esto Se puede conseguir rápido Te dejo esto Estos Llevo el escudo Te la cambio por esto Bueno Aquí ya no importa Creo que debería De volver a casa Pero quiero ver eso Es un árbol Nada más Es un árbol Nada más Y de este lado Yo vengo de allá No Sí Quiero ver este castillito Mi espada Por si acaso De ley Algo Que peligroso Durante Tres minutos Tres minutos Dijo No traje pico Sí, sí, tengo pico Sí, sí, tengo pico Debería depurarme Antes de que salga de noche Tenemos cofres Diamantes Tres, cuatro Más oro Más hierro Ok, esto casi Protección del fuego O no Bueno, algo es algo Y hay otro cofre Más cosas Ya no hay oro Digo diamantes Pero me conformo con esto Esto sirve para las manzanas doradas Y acá hay más ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? La flecha Necesito flechas Para matarse al dragón Me tiro por aquí Ok, ya me voy a regresar Porque no son hoy Sé que mi casa Es cruzando Todo esto Hacia allá Porque yo vengo de allá Creo ¿Dónde está el portal? Hacia allá A ver esta construcción Quedó medio terminar también Ya me duró demasiado esta cosa Hay muchas cosas Quiero subir todo esto Y aprovechar bien lo que tengo Hay otra fortaleza Hay demasiadas cosas Hay demasiadas cosas Tener cuidado ¿Tú eres un lobo? No ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Zorro de nieve ¿Qué onda más viene por esto? Otra granja Otra granja de experiencia Esmeraldas Esmeraldas El cambio por las flechas Ah, no Por la planta Ni modo Pescado Bueno, ¿y esta para qué la quiero? Libro encantado Eficiencia Carne La bodea de miel No sé para qué la necesito Es todo el cofre que tenía Y vengo de allá Voy a ir a ver Eso me arreglo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Muy rápido Es que hay demasiadas cosas por aquí No hay nada Me dejé el disco Pero no sé si me sirva Me voy Me voy de aquí Porque estos patos Ya se pusieron agresivos Ya se me acabó El efecto La voy a tomar otra vez Así me sirve Para ir a correr Rápido a mi casa Son tres minutos Está lleno de noche Dame el disco Te doy Esto que no me sirve Aquí tengo el hacha El hacha La espada Yo vengo de este lado Voy a pasar por el portal Y me voy derechito A mi casa La verdad No son toy Hay buen cofre ¿Qué tan es? Ok, es un cofre trampa Si es por aquí ¿Qué tan es? Es un caballero Es malo Demasiado avaricioso Más polvora No tengo que matar creepers Esto me lo quiero Ya me voy a la casa O me puedo quedar aquí Y esperar Que anochesca De hecho ya es de noche ¿Hay alguien? Aquí voy a desubicar Tiene bastante pan Ya tengo pan ¿Por qué quiero más? Manzanas Quiero manzanas ¿Por qué quiero calabazas? Ahí está el pescado Para los conejos Yo creo que ya Voy a dormir Listo Se trabó Me voy corriendo a mi casa Porque no se dan toy Una espada Quiero ver que hay de este lado Es el cofre ¿Ya lo ven? Es el del pan Aquí está esto Y ahora ya no sé dónde ¿Por qué me desubiqué? Caray, caray, caray Me estoy matando yo mismo Te regalo Esto ¿Para qué la quiero? Tengo esta espada Y está mejor Yo vengo de allá Todo derechito Sí, ¿no? Me voy a ubicar bien Porque no me quiero perder Sí, sí, sí Y de aquí vengo Aquí está Lo que dije Donde yo quería vivir Y es hacia allá Enfrente Según yo Voy a comer Porque no Quiero morir Ahí está Ahí está ¿Me atacan? Qué raro Yo no vengo Sí, sí, sí Yo no vengo De este lado Creo que es del otro Oh, oh, ya me perdí No, es de aquí Es de aquí Sí, sí, es de aquí Aquí está mi estructura Así que es para acá Chance y el dragón Y el dragón se fue Sí, es de aquí Ahí está mi casa Donde me mataron Ese me quitó el efecto Y acá arriba Donde quería ir A ver, sube Oh, este lugar También está chido Para ser una casa Es que es grava No está chido Una buena vista Ahí ya vengo Efectivamente El castillo Bueno, la torre de sotas Debe estar por aquí Esmeraldas Oh, con una A fuerzas ¿Sí sirve? Sí, mira Ahí me está siguiendo Ese es el de piedra El otro era el de ¿Cómo se llama? Oh, oh Aquí no es Creo que aquí no es Ahí está el de El de hielo A ver, ven ¿Cómo vas? No te muevas Fuerzas Con una Deja Aguanta Porque ya me perdí Estas son las casas Donde me mataron ¿No? Yo vine por aquí Allá por ese vato Esta carta Está luchada Así que es hacia allá Todo derecho Sí, aquí están las flechas Es hacia allá Ahí está la torre sota Ahí hay un hueque sote ¿Sí me están siguiendo? Sí, aquí está Quiero ver eso que está ahí Está muy cerca de la casa Ah, es el tótem Bueno Ahí tengo lava Síganme Y como último Voy a Registrar esta casa Quiero cambiar esto Por esto No, es ok Esta espada No se rompe Bastante que el tiempo Que la usa No se rompe Ahí sigue el dragón Así o sí Hay que matarlo Creo que tengo Suficientes flechas Para poder matarlo Si no Voy a tener que Cambiar de casa Hay que tener cuidado Porque si me caigo Voy a valer La miel ¿Para qué sirve? Para llevar Tengo hueco Soy muy malo En esto Que tiene el cofre Caída lenta Otro libro Encantado Eficiencia 2 Las bolas de nieve Llevo el otro cubo Y las flechas Por supuesto No mueras Me espanté Yo no sé bajar Las escaleras Así que voy a bajar Estas Uy Casi me muero Listo No necesito Esas cosas Porque si las uso Voy a perder Voy a dar la vuelta Esto no estaba O sí Che dragón Sigue causando Desastres Y sí Causó desastres Porque esto no estaba así Ahí está Hombre He destrozado Toda mi casa Goblins No Aquí llevo bastante Sí Aquí se está trabando Un yujete Chau No Chau Aquí